Música Su servidor, licenciado Juan Carlos de Lázquez Hernández, en esta ocasión titular de la materia Competitividad en Negocios Internacionales. En esta materia estaremos revisando, obviamente, qué, como país, como nuestro país, ofrece al mundo en productos, servicios. Y estaremos revisando cuál es la posición que ocupa a nivel competitivo, a nivel internacional. También esta materia incluye revisar organismos internacionales que promueven el comercio internacional. Y finalmente, haremos una conclusión de cómo país y cómo organismo internacional se complementa en fortalecer el comercio internacional. Bienvenidos muchachos, vamos a trabajar. Música 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 Música